Gracias, Carlos Lento. Necesitamos un bello floreo para el marquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocantones! Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Amables oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, a ustedes y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube. Y en Twitter somos arroba senado govco, siempre con el numeral Voces del Senado. Les decimos muy buenos días y bienvenidos al programa institucional del Senado de la República. Esta última semana del mes de octubre se aprobaron varias iniciativas que sin lugar a dudas mejorarán las condiciones de vida de los colombianos, en donde asimismo se llevaron a cabo debates de control político a diferentes funcionarios del Gobierno Nacional y audiencias públicas para conocer las propuestas e inquietudes de la comunidad frente a las iniciativas de ley que se tramitan en el Congreso. Estos temas son los que abordaremos en la emisión del día de hoy, 7 de noviembre de 2020. Bienvenidos. Voces del Senado. Iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Arturo Chalchalcú. Primer vicepresidente Jaime Durán Barrera. Segunda vicepresidencia Griselda Lobo Silva. El secretario general Gregorio Eljas Pacheco. Y la directora administrativa Astrid Salamán Carraquín. Estos son nuestros titulares. Autonomía e identidad a las empresas solidarias. Reconocer el trabajo alternativo virtual y fortalecer la atención integral a personas con cáncer. Proyectos de ley aprobados en comisión séptima. A estudio en plenarias del Congreso pasa la reforma a la ley de turismo. Comisiones económicas conjuntas aprobaron en primer debate presupuesto del Sistema General de Regalías 2021-2022. Plenaria del Senado dio luz verde en segundo debate a ley de vivienda y hábitat y acto legislativo para elevar a Medellín como distrito especial de ciencia, tecnología e innovación. La eliminación de la doble tributación entre Colombia y Japón fue aprobada en la Comisión Segunda, al igual que otras iniciativas. ¿Cuáles fueron? En minutos se lo contamos. Con paso firme avanza proyecto de reforma que moderniza las normas de regulación del Código Electoral Colombiano en comisiones primeras conjuntas. Contribuir al mejoramiento y el bienestar de la salud de los colombianos y garantizar los derechos de los cuidadores. Iniciativas aprobadas en primer debate en la Comisión Séptima del Senado. Bienvenidos a Voces del Senado. Paso a segundo debate el proyecto de ley que dota las mutuales de identidad, autonomía y vinculación a la economía del país como empresas solidarias. Asimismo, fue aprobada la iniciativa número 206 de 2020 Senado, que establece como alternativo al trabajo virtual. De la misma manera, se aprobaron el proyecto número 155 de 2020, que modifican las leyes 1384 y 1388 de 2010 y se dictan otras disposiciones en materia de atención integral para personas con cáncer. Gloria Moncayo nos informa. La legisladora liberal, la una forte exponente del proyecto, manifestó que con esto se logra actualizar el orden jurídico de las mutuales y se les brindan las fuerzas y las facultades necesarias para que aporten más a la economía del país. Se amplía esta visión frente a estas organizaciones, estableciendo como el objeto de las organizaciones mutuales, voy a leerlo, ayudarse mutuamente para la satisfacción de sus necesidades y de la comunidad en general, siempre en razón del interés social o bienestar colectivo. Y estableciendo las facultades a estas organizaciones para realizar todo tipo de actividades relacionadas con la previsión, la promoción, la protección social, así como la de constituir y organizar emprendimientos asociativos para la producción de bienes y otros servicios. Por otra parte, la senadora del partido Mira, Ideliza Razo, autora y ponente del proyecto de ley que establece reconocer el trabajo virtual como modalidad, aseveró que la aprobación de esta iniciativa es una manera de hacerle frente a este mundo moderno, dejando en claro que este es muy diferente al teletrabajo. Según la encuesta en septiembre por la ANDI, el Ministerio de Trabajo, el 86,7% de los encuestados tuvieron la casa como lugar principal de trabajo. Que las jornadas laborales han sido en un promedio mayores a ocho horas diarias de trabajo, según el 57,7% de los encuestados. Asimismo, la senadora Ideliza Razo del partido Mira también presentó la ponencia del proyecto de ley número 155 de 2020 del Senado, la cual fue aprobada y busca el fortalecimiento de la atención integral de los pacientes con cáncer. Lo que busca esta iniciativa es garantizar precisamente esa atención integral para todos ellos y dignificar aún más la vida y tener el goce de ese derecho a la vida y a la salud, igualmente a sus familiares. Las comisiones sextas conjuntas aprobaron el proyecto de ley que busca reactivar el turismo. Esta iniciativa contempla reducir la tarifa del IVA al 5% en tiquetes aéreos y asimismo regular las plataformas que comercialicen servicios turísticos. Margarita Arias nos amplía más detalles. Además, el proyecto busca fortalecer la competitividad y la formalización del sector y promover la recuperación de la industria turística a través de la optimización de la calidad y la creación de incentivos y la adopción de medidas para impulsar la transformación y las oportunidades del sector. El senador Jorge Eliezer Guevara del partido Alianza Verde dijo que este proyecto de ley de turismo va a impactar y permitir su reactivación. Unos sectores vinculados a los procesos de paz muy importantes, el turismo de memoria, el tema del IVA, la rebaja, en los tiquetes, el tema de mantener la rebaja del IVA en general al sector turístico, el cero hipoconsumo, la reactivación del registro de turismo sin el pago de esas deudas que se tenían. Yo creo que esas son decisiones que se han tomado que van a afectar de manera importantísima, diría yo, a este sector. Lo van a impactar, le van a permitir su reactivación. El haber recogido una propuesta que hice del tratamiento del plástico, una política de educación con la gente, acogiendo una recomendación internacional para que cuidemos la playa. El senador Iván Agudelo, del Partido Liberal, pide al viceministro que la propuesta de asociación del tiempo compartido sea tenida en cuenta por el gobierno y le den tránsito legislativo. No se puede permitir en medio de la informalidad para aprovecharse y requiero se precise esa norma para un segundo debate. Es una oportunidad para la formalización del sector turismo, puntualizó Agudelo. Y no podemos permitir en esta formalización que haya personas que utilicen muchas veces la informalidad para aprovecharse y a veces sacar beneficio de esta situación. Y si lo que queremos es una ley de turismo para ser competitivos, yo creo que es una oportunidad importante, señor viceministro. Repito, usted es un hombre muy conocedor del tema, que pudo haber sido última hora, seguramente que sí, pero es que la ley quinta nunca nos dice que un día antes no se puede enviar una proposición. Han demostrado rigor con más de cuatro audiencias públicas. Han integrado a los gremios y este proyecto se ha nutrido a fondo. Es una construcción colectiva que aporta la paz con el turismo, expresó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo. Lo que nos ha unido aquí es un sector que sin duda alguna tiene esa capacidad, esa capacidad de recogernos en nuestros tres activos que tenemos como nación, en la biodiversidad, en el respeto a ella, en la sostenibilidad, en entender que si nosotros cuidamos nuestra flora, nuestra fauna, lo que nosotros tenemos de patrimonio también cultural, nosotros tenemos ahí mucho para mostrarle al mundo. En segundo lugar, recoge la cultura, la cultura expresada en las regiones. Cada región es una región rica en música, en arte, en gastronomía. Es una región rica en patrimonio arquitectónico. Y en tercer lugar, recoge el activo más poderoso que tiene Colombia, que es su talento humano. Ustedes han sido capaces de materializar este primer paso en recoger esta política de Estado alrededor del turismo, en esos tres frentes a través de este proyecto de ley. Han permitido construir este propósito de país. En un momento que, como ustedes todos lo han dicho, ha sido un momento difícil para este sector. Es una combinación de medidas a corto, mediano y largo plazo, proyectado para que Colombia tenga turismo para 50 años. Estamos listos para seguir trabajando para que este proyecto sea ley antes de terminar el año, indicó el viceministro de Turismo, Julián Guerrero. El proyecto de ley, como lo hemos dicho anteriormente, contiene una combinación de medidas de corto, mediano y largo plazo. Este no es un proyecto únicamente de la coyuntura. Claro que sí, tiene unos elementos importantes que obedecen a la coyuntura de la pandemia, pero este es un proyecto que está pensado para que Colombia pueda tener turismo no durante los próximos uno, dos, cinco años, sino durante los próximos 50 o 100 años. Y hemos logrado también un equilibrio fino, un equilibrio delicado, que no siempre es fácil. Entre todo el esfuerzo de formalización, que es como le podemos apuntar a la calidad, a la competitividad, a la sostenibilidad. Voces del Senado Con la presentación y discusión de dos ponencias, los congresistas de las comisiones terceras y cuartas dieron paso a segundo debate al proyecto de ley que le da vida al Sistema General de Regalías que regirá en Colombia desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022. Más información en el siguiente informe con Rodrigo Meléndez. Luego de la presentación de las dos ponencias, se abrió la discusión del proyecto. El senador de la Alianza Verde, Juan Luis Castro, habló de la inconveniencia de la política económica dependiente de la producción de hidrocarburos y extracción de minerales. Hemos levantado la voz para poner de presente la urgencia de la inconveniencia de que este país siga dependiendo de una economía netamente extractiva. La urgencia de diversificar la economía. En la medida que se ha concentrado el ingreso de divisas en la exportación de combustibles fósiles, se han debilitado otros sectores, en particular el agropecuario y el manufacturero. El congresista Carlos Meisel del Centro Democrático señaló que el gobierno le ha dado un fuerte impulso a las energías limpias. Hablando de energías limpias, por supuesto que es el futuro y yo les quiero recordar que este gobierno ya tiene adjudicados 2.500 megavatios. La meta es llegar en el 22 con el 12% de la energía en el país que sea limpia, que sea renovable. La senadora Aida Abella de la lista de decencia propuso alternativas para diversificar la economía y generar empleos. En la costa caribe este es un país que vive de espaldas al mar. ¿Por qué buena parte de esas regalías no pasan precisamente para inversiones en industria? Porque pudiéramos estar pensando en la flota pesquera, en la flota mercante de este país para que haya muchos más trabajos y para que se diversifique la producción. Citando cifras, el senador liberal Mauricio Gómez solicitó concentrarse en lo positivo y destacó los logros sociales que se pueden alcanzar con las regalías. Lunares siempre va a haber, pero no nos quedemos en eso, quedémonos en lo positivo de esta ley para la reactivación económica de las regiones. El presupuesto general de regalías es de 17.3 billones de pesos. Para el tema de la paz, un presupuesto de 4.42 billones de pesos. Las regalías del sector minas pasan del 18% al 20%. Se prioriza inversión en municipios con necesidades básicas insatisfechas. El monto del presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio 2021-2022 asciende a 17.266.527.024.709 pesos. En casa me siento protegido, respaldado y representado. En casa somos diferentes, pero todos tenemos voz y voto. En casa no pensamos igual, pero se respeta la diferencia. El Senado de la República es nuestra casa, la casa de los colombianos, una casa grande donde cabemos todos, con todo y nuestros sueños. En ese momento tan particular para el mundo y por lo tanto para el país, el Senado es nuestra garantía democrática, los ojos que vigilan, las manos que trabajan unidas, las ideas que se transforman en hechos. Nuestro Senado trabaja comprometidamente para representar a cada colombiano, proteger a cada familia y respaldar a una sociedad que aun cuando siente incertidumbre, está dando lo mejor de sí. Un Senado que si bien está lejos de las columnas del Capitolio, es fuerte, firme y leal a su compromiso de trabajar mancomunadamente por un mismo objetivo, Colombia. Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. La plenaria mixta del Senado aprobó en segundo debate el proyecto por medio del cual se dictan disposiciones en materia de vivienda y hábitat, iniciativa que garantiza el acceso de los más pobres a la vivienda rural, así como accesibilidad a los servicios públicos, estableciendo parámetros de vivienda digna y de calidad. La senadora del Partido Conservador y ponente, Nadia Ablel, explicó la importancia de la norma aprobada. Busca en realidad superar ese déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda que tenemos hoy en día en nuestro país, porque con ello podemos lograr garantizar mayor movilidad socioeconómica a la siguiente generación. Lastimosamente, aunque desde el Gobierno Nacional se han hecho esfuerzos para garantizar la vivienda en todo el territorio colombiano, en todos nuestros departamentos, en las zonas más apartadas, todavía hay diferencias, diferencias bastante grandes en materia de vivienda. Igualmente, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón, aseguró que se establecerá la oportunidad de que los colombianos tengan acceso a vivienda digna y a su gusto. Y es muy importante la red familiar, vivir cerca al trabajo, unos vecinos que eventualmente ayuden con el cuidado de los niños, ese tipo de cosas es imposible que la modele el Estado y que el Estado le diga a los ciudadanos dónde deben vivir. Al final del día nuestra responsabilidad es darles los recursos para que puedan comprar una casa donde tengan a bien decidirlo. Por otra parte, con 73 votos a favor se aprobó en segundo debate el proyecto de acto legislativo que eleva Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación a la ciudad de Medellín. La iniciativa que va en congruencia con el liderazgo que ha tenido la ciudad en los últimos años en proyectos tecnológicos y que le han reconocido como la capital de la Cuarta Revolución Industrial. El senador del partido Centro Democrático Santiago Valencia expresó Va mucho más allá precisamente de esos debates políticos normales y es un interés de la ciudadanía, de la administración municipal, del consejo municipal y por supuesto de los gremios y de la academia que abra la puerta para que Medellín pueda realmente tener un marco normativo que le permita tener ventajas desde el punto de vista de la tecnología, la ciencia y la innovación que le permitan constituirse en esa ciudad latinoamericana vanguardia. Como senador Paisa y respaldando la iniciativa del senador de la misma colectividad, Nicolás Pérez afirmó que Medellín presentó una inversión de tres veces más del promedio nacional. Medellín históricamente ha sido una ciudad referente en todo el tema de ciencia, tecnología e innovación. De hecho, nuestra ciudad ha presentado inversión de tres veces en la inversión promedio en estos campos frente a las ciudades de Colombia. Normalmente en las ciudades del mundo el 70% de la inversión para ciencia, tecnología e innovación viene del sector privado y en Medellín ha sido 50% público y privado. Voces del Senado En sesión no presencial en la Comisión Segunda se aprobaron seis iniciativas. Gloria Moncayo con más información. Senador conservador Juan Diego Gómez, ponente del proyecto de ley 222 de 2020, recordó que este proyecto es de autoría del Gobierno Nacional que busca aprobar el convenio entre la República de Colombia y Japón para la eliminación de la doble tributación. Este es un proyecto de ley que tiene iniciativa gubernamental radicado por el Presidente de la República y la señora Ministra de Relaciones Exteriores Claudia Blum de Barbieri con respecto a los impuestos sobre la renta y la prevención de la evasión y la ilusión tributaria y sus protocolos. En su intervención, el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla comentó que este proyecto tiene gran importancia para el Gobierno Nacional ya que así se facilitan los convenios de exportación y de inversión entre los dos países. Las herramientas de cooperación fiscal entre los estados contratantes y las herramientas contra la evasión fiscal tales como el intercambio de información, asistencia en el recaudo, limitación de acceso a los beneficios del convenio contra prácticas de abuso. De igual manera, Claudia Vargas, representante de la DIAN, explicó la importancia que tiene la aprobación de este proyecto porque todos los sectores económicos del país lograrán expandir su comercio hacia el Japón. La doble tributación internacional se define como la aplicación de impuestos similares en dos o más estados a un mismo contribuyente y sobre una misma renta durante un mismo periodo. Lo que hacen los convenios para evitar la doble tributación es distribuir las potestades tributarias entre los dos estados y permitir así que se remuevan importantes obstáculos para el traslado de inversiones, de conocimientos y tecnología, de servicios, de comercio entre los países contratantes. Por otra parte, la senadora Paola Holguín del Partido Centro Democrático y ponente de los proyectos 243 de 2020 Senado sobre el traslado de personas condenadas, el 244 de 2020 sobre asistencia recíproca y el 245 de 2020 sobre la extradición del tratado entre Colombia e Italia, lo que se busca es tener las herramientas efectivas, eficientes y eficaces para combatir la criminalidad de los dos países. Favorece la realización de los principios básicos del sistema judicial sobre acceso, eficiencia, celeridad y respeto para que se puedan adelantar las gestiones y los trámites necesarios para que los nacionales de cada estado puedan regresar a su país de origen para terminar de cumplir la sentencia impuesta por la otra parte. Estos instrumentos de cooperación y de asistencia judicial o legal logran consolidar las relaciones con los estados y contribuye al fortalecimiento de la lucha contra la criminalidad transnacional. Sobre el mismo tema, el senador de Cambio Radical y también ponente de esta iniciativa, Luis Eduardo Díaz Granados, manifestó que la aprobación de estas iniciativas es un gesto humanitario para con los connacionales. El tratado de extradición fortalece esta figura jurídica como un mecanismo de cooperación internacional penal se basa en un principio de reciprocidad en cuanto es con el consentimiento libre del Estado que la extradición se solicita, se concede o se ofrece. En esta sesión no presencial también fue aprobada la iniciativa 202 de 2020 Senado con el cual Colombia podrá tener mayor acceso a los programas de investigación y transferencia de conocimientos y tecnología en temas espaciales, afirmó el senador del Centro Democrático y ponente del proyecto Ernesto Macías. Es un tratado que brinda seguridad a los estados que quieran participar o beneficiarse de las actividades en torno al espacio ultraterrestre teniendo como marco principal jurídico la Carta de las Naciones Unidas. Por último, se aprobó el proyecto de ley 219-2020. Es un convenio que está desde 2010 realizado con varios países y que beneficia a muchas familias colombianas, ratificó el senador de la Unidad Nacional y ponente Werner Zambrano. Son 60.000 familias que viven del cacao y sobre todo aquellos municipios que hoy están en conflicto como Tumaco mismo que se dedican mucho como el Huila como el norte de Santander en Catatumbo en fin y personas directamente que se benefician señor presidente son alrededor de 250.000 personas. Voces del Senado Frente a los desafíos que atraviesa el país en este 2020 las reformas y las modernizaciones a las instituciones del Estado llegan en un momento oportuno para brindar un mejor funcionamiento y transparencia de lo que parecen ser tiempos de cambio para el país. Es por eso que al interior de las comisiones primeras conjuntas se inició la discusión del proyecto que actualiza el Código Electoral. El debate del articulado que ha sido extenso teniendo en cuenta su impacto en los futuros procesos electorales modificará la opción del voto para ser remoto y dará equidad para la participación de las mujeres en las listas de elección popular. El coordinador ponente el senador Armando Benedetti comentó Se aprobaron cosas importantes como los principios que van a regir este Código Electoral lo mismo que tiene que ver con los jurados ya todo lo que tiene que ver con software porque va a haber un software que va a manejar el Consejo Nacional Electoral y van a haber auditorías de todo el proceso electoral en tiempo real. Ya avanzamos sobre las coaliciones también sobre las encuestas sobre la violencia política contra la mujer esperamos subir de 40% a 50% la cuota de género en cada una de las listas y las modalidades del voto y las facultades es lo que va a quedar en capilla. El senador Armando Benedetti complementó además sobre las otras bondades que tiene la norma. El tema de los plazos razonables para el financiamiento el Consejo Nacional Electoral y la nación se demoran mucho en reponer los votos que sacan los candidatos y en girar la plata para el funcionamiento de los partidos aquí vamos a corregir ese tipo de situaciones ya le hablé de las auditorías los testigos vamos a crear un nuevo concepto de ciudadanía electoral la inscripción de cédulas por domicilio la escogencia al jurado va a cambiar las modalidades del voto se las explicaremos las coaliciones para llegar al Congreso y el Congreso tendrá que determinar si cuando se inscriben todos en una lista por el umbral tienen que actuar como bancada o como no. Para el senador del partido Alianza Verde Iván Name este proyecto se hace vital dado que en más de 30 años no se habían hecho modificaciones de base al código electoral. A nosotros y a quienes vienen después de nosotros que hay una gran oportunidad porque converge la intención y la voluntad del parlamento de hacer un nuevo código electoral y eso ya es un avance porque en lo que siempre habían convenido los parlamentos era en que las cosas se quedaran igual para que procedieran siempre los mismos métodos fraudulentos con que se acostumbraron los viejos partidos y los nuevos ahora muchos no todos de proceder en la política pero por lo menos esto que estamos haciendo tratemos de que nos quede bien una ingeniería puntual Las comisiones primeras conjuntas votaron de manera negativa por el artículo 22 al considerar la creación de consejos seccionales del Consejo Nacional Electoral innecesarios y sin estructura Al respecto la senadora de la bancada Alianza Verde Angélica Lozano expresó Pero venir a crear aquí más cargos de discrecionalidad con una planta mayoritariamente de supernumerarios no tiene hoy fundamento Penoso es que llevamos 30 años sin cumplir la carrera en la registraduría y sigamos creciendo esa vinculación Voces del Senado En sesión no presencial de la Comisión Séptima fueron aprobados en primer debate el proyecto de ley que regula la atención prehospitalaria en Colombia y a la vez se aprobó la iniciativa que garantiza los derechos de los cuidadores de familiares y de personas con algún tipo de discapacidad Gloria Moncayo nos cuenta más detalles Doctor y ponente senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoá frente al proyecto de atención prehospitalaria afirmó que este es un proyecto que favorece el mejoramiento de la salud individual y colectiva de los colombianos Se aprueba en primer debate un proyecto de ley que beneficia mejora la salud individual y colectiva de los colombianos proyecto que establece las competencias y el ejercicio de la atención prehospitalaria cuáles son las funciones que pueden desempeñar los tecnólogos en atención prehospitalaria y los técnicos en atención prehospitalaria llamadas también paramédicos en Colombia en Colombia el trauma constituye un problema de salud pública así que es fundamental establecer que estas personas que tengan la capacitación la idoneidad y que tengan también regulado su ejercicio pues puedan contribuir con su conocimiento a salvar vidas hay que recordar que los 60 primeros minutos después de un accidente son fundamentales para la supervivencia de la persona que ha sufrido un trauma o de su bienestar en el corto y mediano plazo de vida el 98% de los cuidadores en Colombia son mujeres y necesitan que se les reconozca su trabajo y se impulse la garantía de sus derechos aseguró el ponente del proyecto 009 de 2020 el senador del Polo Democrático Luis Alberto Castilla estamos hoy apoyando este proyecto como realmente una manera de reconocer la actividad que desempeña reconoce múltiples variables que impiden a las cuidadoras familiares el desarrollo de su proyecto de vida en condiciones de dignidad su estado de vulnerabilidad social por las características económicas que poseen la predominancia de la condición de sujetos de especial protección dentro del grupo social y además el hecho de ser mayoritariamente mujeres fortalece la legislación orientada a proteger y garantizar los derechos de tres sujetos de especial protección en este caso son las mujeres las personas ancianas y las personas con algún tipo de discapacidad además busca proteger a la tercera edad reconociendo su precariedad económica sus dificultades para acceder a un empleo digno y de calidad la carga económica que representan al interior de su familia y el tiempo de atención y cuidado que requiere por parte de una persona cercana de igual manera el autor del proyecto el senador del partido político colombia justa libres edgar palacio recordó que según la constitución somos un estado social de derecho que se preocupa por la dignidad humana y en la solidaridad por eso la importancia de reconocer los derechos de los ciudadanos si nosotros velamos por el cuidador estamos mejorando la calidad de vida de las personas en condiciones de discapacidad o dependientes en este caso nuestros abuelos y los niños que también están en condiciones de discapacidad y es nuestro deber como representante de la sociedad colombiana ponernos del lado más frágil para generar equidad felicitarlos darles las gracias a esos cuidadores y que seguramente pues van a aumentar en el tiempo porque ellos con su vida con su ejemplo y con su dedicación nos hacen una sociedad más solidaria más civilizada y mejores personas finalizando la sesión el presidente de la colectividad Ritter López senador de la unidad nacional citó para la próxima semana a la audiencia pública sobre la reforma a la salud síganos en facebook como senado colombia en twitter e instagram como arroba senado got co y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo nos pueden escribir al correo electrónico voces del senado arroba senado punto gov punto co este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la oficina de información y prensa mónica benguechea hernández la coordinación de marit zapardo rojas y en el trabajo periodístico gloria moncayo margarita arias rodrigo meléndez y quien les habla alexander arisa les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana somos voces del senado voces del senado programa institucional del senado de la república de colombia